Así es, la verdad que recién recibimos esta distinción. Es un orgullo para nosotros que el Consejo Deliberante nos haya otorgado esta distinción. Somos una empresa ya, digamos, que tiene 42 años en la provincia y, bueno, estamos muy próximos a una inauguración acá en San Salvador, en calle Río Bamba. La verdad que si el Consejo Deliberante haya pensado en nosotros para otorgarnos esto, es un orgullo y nos sentimos halagados. Sí, la verdad que un gusto sobre todo poder venir a una empresa orgullosamente jujeña que tanto trabajo da en todo lo que es nuestra provincia, incluso en provincias vecinas. Y creo que en esto, más que nada, es un reconocimiento a esta trayectoria que tiene este grupo empresarial y que tanto apuesta sobre todo por Jujuy y que estamos viendo también muchas cosas que también ha hecho y ha complementado con la ciudad. Así que creo que sobre todo es una etapa importante de poder venir sobre todo para entregar esta minuta de declaración que fue aprobada por unanimidad por parte del cuerpo y como muchas veces se dice, es un mimo y un reconocimiento, en este caso, a la empresa. Sí, así es, por eso te digo, empleo genuino, justamente generado acá en la provincia, en provincias vecinas y creo que en eso también siempre apostando a todo lo que es el trabajo de calidad. Así que en eso, sobre todo, destacar la importancia que tiene este grupo empresario para todo lo que significa la provincia de Jujuy. Sí, efectivamente, por unanimidad del cuerpo, hemos emitido una declaración de interés de los 33 años de la empresa Alberdi, Sociedad Anónima de Comodín, de nuestra ciudad. Una institución, como decíamos recién en la charla, que tiene mucho que ver con nuestra ciudad, que es parte de la historia de San Salvador de Jujuy, que además da 1.200 puestos de trabajo a diversas familias jujeñas, que es una empresa de capitales jujeños. Y por supuesto queríamos, de alguna manera, reconocer todo el aporte que hace a la sociedad y a la comunidad. Así que, felicitaciones a la familia Molina, a todos los que trabajan en Comodín y desearles muchos éxitos y que puedan seguir creciendo y expandiéndose como lo están haciendo hoy, que ya tienen incluso sucursales en Salta y Tucumán. Felicitaciones al querido Comodín.